En nuestra piel, específicamente en la epidermis, la capa más superficial de la piel, hay unas células llamadas melanocitos, que son los responsables de producir melanina. La melanina es la responsable del color de la piel. Mientras más melanina haya, más coloración vamos a tener. Sucede que cuando estamos expuestos constantemente a la radiación ultravioleta, esos melanocitos pueden adquirir mutaciones en el ADN y de esta manera provocar que estos melanocitos crezcan descontroladamente y de esta manera generen un melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer que involucra a los melanocitos. Es decir, los melanocitos han crecido descontroladamente y han provocado estructuras tipo lunar, que en la mayoría de veces son lunares que no tienen una forma específica. Esto no se da de la noche a la mañana. Esto se da porque el individuo está constantemente sometiéndose a la radiación ultravioleta, sin uso de bloqueador, sin alguna protección. Es que exponerse al sol no es malo. De hecho, la exposición al sol nos ayuda a sintetizar vitamina D en la piel. El problema es cuando nos exponemos constantemente a la radiación ultravioleta y además nos exponemos a niveles altos de radiación ultravioleta. Además del uso apropiado de un bloqueador de buena calidad, es recomendable revisar los índices de radiación ultravioleta que tiene el lugar en donde vives y específicamente la hora en donde se va a presentar esa radiación ultravioleta excesiva. Tengamos en cuenta que hay lugares que llegan incluso a tener más de 11 en índices de radiación ultravioleta, lo que es considerado un valor extremo, que es altamente cancerígeno. Recuerda que la radiación ultravioleta puede impactar directamente al ADN de nuestras células. Esto es porque bioquímicamente al ADN le gusta absorber radiación ultravioleta y por eso es de que cuando absorbe la radiación ultravioleta se adquieren mutaciones, es decir, errores en el ADN. Y recordemos que en el ADN están las instrucciones para que la célula funcione bien. Si esas instrucciones se dan de manera errada, esto da lugar a que las células crezcan descontroladamente y ese es uno de los fundamentos del cáncer, el crecimiento descontrolado. En el caso del melanoma, estamos hablando de que la célula que adquiere estos errores es el melanocito. Se descontrola en el crecimiento y genera un cáncer llamado melanoma. El problema es que a veces se detecta ya muy tarde cuando estas células de melanoma, estas células cancerígenas, migran hacia otros tejidos en el proceso denominado metástasis.